hola hola yo soy Derniz Ayala y en este nuevo vídeo vamos a aprender a cómo visualizar las imágenes en formato Hake que es el nuevo formato que tiene el iPhone al momento de tomar las fotografías en este caso ha sido un dolor de cabeza poder encontrar programas totalmente gratuitos que permitan hacer esta función con normalidad he investigado bastante y de manera gratuita tenemos este programa que está disponible en la tienda de microsoft cabe destacar que este tutorial solamente va a estar disponible para windows 10 entonces el programa se llama cool free hate viewer hay un convertidor pero ese convertidor es de pago o sea que no recomiendo el convertidor también hay otra aplicación que tiene de nombre hate to jpeg free que nos va a ayudar a poder convertir 10 imágenes de formato hate a jpg de manera diaria por lo menos gratuita esta es una alternativa si tú tienes poca cantidad de imágenes y tú quieres convertirlas de una manera rápida estas son opciones como te mencioné gratuitas entonces vamos a abrir el programa y esta es la interfaz con las que nos vamos a encontrar en este caso es una interfaz bastante rara porque no es tan amigable como un software tradicional entonces tenemos aquí la parte de la imagen damos a open file y seleccionamos una imagen que esté en formato hate en mi caso yo tengo esta carpeta llena entonces al momento de seleccionar la imagen vamos a observar que después que termina de cargar aquí podemos verla entonces nos da la opción de poder cambiar entre imagen ya de la misma carpeta sin la necesidad de tener que darle a abrir otra vez lo que está bastante bien entonces la aplicación para convertir de hate a jpg te la voy a dejar la descripción del vídeo el enlace directo así como el nombre y el enlace de la aplicación para poder visualizarla y bien si el vídeo te ha gustado o te ha sido útil por favor no olvides suscribirte a este canal que esto me ayudaría bastante para continuar con este contenido dale pulgar arriba si es que te ha gustado y si tienes alguna pregunta no dudes en dejármela en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo y hasta luego adiós